Ándale, vaya hacia el ritmo y sabor y dice Un, dos, tres, cuatro Y aquí están las cabezas, amigos Los heredores Ya no te quiero mujer Porque un atofe Con friata y cucarachia Y porque tienes Las orejas como ya de Nistama Ya no te quiero mujer Porque pues porque Con friata y cucarachia Y porque tienes Los dientes como un jaguar Y ella me dice que la silacha Que la muchacha naranja No se anima limón Seguirá contándole que el torre del medidor También a tu marido Con el hecho prendido No hay miedo por los perros Tantado por los perros Y por tu amor No lo vayas a abandonar No quiero una cervecita ¿A poco estáis? ¡Inveral! ¡Inveral! ¡Oiga, Beto! ¡A ver, venga pa' acá! ¿Qué pasó? Como que lo miro, me da la diarga ¡Mira, loco! ¡Ahí te va! Mi vieja anda bien asustada ¡Porque! Me dice que la tengo chueca ¡Ay, güey! Mi vieja anda bien asustada ¡Porque! Me dice que la tengo chueca Que la tengo chueca Que la tengo rara Que cuando me la toca se me pone morada Que mañana mismo vaya a un hospital Que ve un cirujano que me puede ayudar Que no me confíe que es muy peligroso Que si se me viola me la van a cortar Porque la tengo chueca La tengo rara La tengo chueca Pero trabaja bien Que la tengo chueca La tengo rara La tengo chueca Pero respiro bien ¡Ah! Es por aquí, es por otro lado, ve ¡Oh, me saca, cariño! ¡No, me deja tú eso! ¡Oye, loco! ¡Hey! Ponte abusado con los huarachis ¿Y con los huarachis tú? Con los de tres piquetes Esos te pegan tres piquetes Y salen corriendo de muchas bardas ¿Y? Y dicen que se atingan en el dedo gordo ¡Ay, güey! ¡Uh! ¡Ay, güey! Que llegue a mi casa ¡Sum! En que ocurrió un amigo ¡Sum! Los huarachis en la mano Pensaba que era un bandido Pero no entra en mi casa Martina se va dormida La guardia se va en el suelo La cama se va movida ¡Oye, Martina! Cuéntame qué ha pasado Las manos por el suelo Dime que lo has tirado ¡Ay, Doroteo! Es que ven en su hogar Y nos da la luna ¡Sum! 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 ¡Oye, Loco! ¡Y algo agarrante! ¡Sí, algo agarrante! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¿Te gusta el pasaje? Mira, vuelve a explicar Pero al revés Ahora Al revés ¡Vamos! ¡Vamos! Y agárreme el pelo Que no me deja bailar Porque si no me lo agarra Lo voy a creer al cal Agárrame el pelo Que no me deja bailar Porque si no me lo agarra Lo voy a creer al cal ¡Oye, Santomar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué te parece Si seguimos con la lloramada? Dígate que ando bien enfuebrado ¡Vámonos, jue! ¡Ah, pero el nero, el nero no! Poli, se guayó Poli, se guayó Poli, se guapo, se Yo, yo, dice, guiagua Se guayó Poli, se guayó Poli, se guapo, se Yo, yo, dice, guiagua ¡Soy lo malo! ¡Salud a papá, la lloramada! ¡Los enseñemos con ese parqueño! ¡Y tainta, ponte! Otra vez 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 ¡Haha!